¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. A 10 meses de la llegada del coronavirus, el Instituto de Salud Pública y un comité de expertos autorizó la utilización masiva de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech en mayores de 16 años. Se espera que las primeras 50.000 dosis comiencen a llegar a partir de las próximas semanas a suelo nacional. Este es un momento histórico para Chile, del cual no me queda más que estar orgulloso y feliz y muy contento de este trabajo. Hace tres semanas atrás, el Instituto de Salud Pública recibió desde el laboratorio Pfizer la solicitud para poder aplicar su vacuna en nuestro país. Lo que se aprueba es una solicitud de autorización provisional que permite el uso de la vacuna, a pesar de ser un producto sin registro sanitario en Chile. También se acordó ampliar el rango de edad de la población que puede recibir la vacuna, que en principio era a partir de los 18 años en adelante. A la luz de los nuevos antecedentes que tenemos hoy día, nos pudimos dar cuenta como comité y como Instituto de Salud Pública que efectivamente podíamos permitir la vacuna desde los 16 años. Hay nuevos antecedentes que salieron. Esto es una cosa que va a estar todos los días. Todos los días va a haber antecedentes nuevos, todos los meses va a haber algo nuevo y nuevos resultados que se van a publicar de estudios clínicos. La vacuna se distribuirá de manera voluntaria y gratuita, aunque hay sectores de la población que aún no están considerados en la autorización, porque los estudios que ha presentado Pfizer no comprueban su total efectividad en esos grupos. Hay grupos de población, por ejemplo, inmunodeprimidos, las mujeres embarazadas, los niños muy pequeños, para ellos todavía no hay evidencia suficiente que respalde la inmunización. Lo que no quiere decir que en el transcurso de las semanas o de los meses que vienen ya vamos a poder ir teniendo esa evidencia disponible. Los análisis de la vacuna reportan muy pocos efectos adversos. Los más comunes, fatiga y dolor de cabeza. Y hay algo importante además que hay que tener muy presente. Solo se ha certificado una total inmunidad de 52 días hasta ahora. Ese es el tiempo en que tenemos una certeza de que va a haber protección y pasado este tiempo entonces las personas van a tener que seguir manteniendo las precauciones. El gran mensaje a la población es que la vacunación no va a significar que vamos a poder salir todos a la calle y volver inmediatamente a la vida normal. La vacuna Pfizer se aplica en dos dosis y la autorización permite el ingreso de 10 millones de ellas a nuestro país. Se espera que en una primera partida sean 50.000 dosis que serán repartidas, según lo que ha dicho el gobierno, a distintos grupos considerados críticos, partiendo por el personal de salud. No tenemos aún la disponibilidad de dosis para vacunar a los grupos de riesgo ni a los más de 15 millones de personas que son la población objetivo. En esa línea, el llamado a nuestro colegio es a no relajarse, mantener las medidas de testeo, trazabilidad y aislamiento y de prevención individuales. Desde el Ministerio de Educación pidieron que parte de la comunidad escolar sea incluida en los grupos prioritarios. El Consejo Asesor de Abramos las Escuelas nos hizo ver lo importante que sería que docentes y asistentes de la educación reciban en forma prioritaria la vacuna en contra del COVID. Siguiendo esa recomendación, le planteamos al Ministro de Salud, Enrique París, lo relevante que sería acogerla y tuvimos muy buena recepción. A partir de ahora entonces, Chile tiene autorización para importar la vacuna del laboratorio Pfizer y comenzar a inocular a la población. Se suma a otros ocho países en el mundo que le dan luz verde. A pesar de eso, los expertos insisten en no bajar la guardia con las medidas de protección, porque el virus aún no desaparece. Y esta primera oleada de vacunas permitirá solo comenzar a romper el círculo vicioso de contagios. Estrictos protocolos de seguridad van a acompañar en todo momento a las vacunas. Hasta ahora, el mayor desafío logístico que podrían enfrentar las aeronaves, policías y la red de fármaco vigilancia chilena. Uno incluso más complejo que el que significó el traslado de los ventiladores. ¿Cómo se trabaja la seguridad y los protocolos de las dosis de Pfizer-BioNTech en suelo nacional? Lo vemos en la nota de José Faustos. Con la autorización en mano no queda nada más que esperar la llegada de las primeras 50.000 dosis y que se cumpla uno de los hitos más esperados de la pandemia, el inicio de la vacunación en Chile. La buena noticia es que Chile sí está preparado. Chile tiene hoy día un sistema adecuado para recibir vacunas, que tiene esta logística tan compleja para poder vacunar a la población. Los detalles sobre su llegada e itinerario hasta ahora se mantendrán en absoluto hermetismo, tal como ocurrió hace meses con la llegada de los primeros ventiladores mecánicos al país. Hemos decidido, dado que se ha declarado una suerte de guerra de los respiradores en el mundo, con incautaciones, etcétera, hemos tomado la decisión de manejar esa información en estricto secreto para precisamente proteger la llegada de ese equipamiento a nuestro país. Sobre precios, confiscaciones aduaneras y prohibiciones para exportar insumos clave fueron solo algunas de las estrategias usadas por distintos países en los peores meses de pandemia. Creo que hoy estamos viviendo una verdadera guerra económica. Las mascarillas son el nuevo oro negro y debido a eso la competencia es intensa. La escasez a nivel mundial convirtió a los ventiladores en mercancías invaluables. Cualquier información develada sobre su ruta podría poner en riesgo su arribo a suelo nacional. Algo similar ocurrirá con la llegada de las primeras dosis de Pfizer y BioNTech. Como Ministerio del Interior hemos hecho un trabajo coordinado con las policías y con el Ministerio de Salud para resguardar la ruta de la vacuna desde el origen hasta por supuesto el destino final que son las personas de todo Chile. Hace unos días incluso la Interpol emitió una alerta. Hizo un llamado a las policías del mundo a estar atentas a redes de delincuencia interesadas en sacar partido de las vacunas y que planean infiltrarse en las cadenas de suministro. Nosotros en Chile tenemos un muy buen control en aduanas con respecto a la entrega de lo que va llegando. En ese sentido nosotros tenemos ya el rótulo oficial y tenemos todos los controles que estamos trabajando para justamente en caso de que haya falsificación poder hacerlo y notificarlo inmediatamente para que la población tome los recuerdos. Cuando todavía no existía una vacuna para el COVID-19 ya se hablaba de la compleja misión que significaría distribuirla por el mundo. Uno de los mayores desafíos de transporte jamás enfrentado por la industria de carga aérea. Y este es el arma que ganará la guerra. Cualquiera fuera su origen o destino, algo estaba claro. No todos los aviones son aptos para transportar medicamentos, menos vacunas. Será un gran desafío logístico en el sentido en que habrán envíos masivos y la dificultad del control de temperatura. Y la tercera dificultad es que solo sabremos a dónde van y cuándo se enviarán al último minuto. Eso es un gran desafío. Tuvimos nuestro primer reto en la primavera transportando mascarillas. Ahora vamos al siguiente paso, con control de temperatura, urgencia y el incierto volumen y destino a último minuto. Las dosis de Pfizer y BioNTech deben estar a menos de 70 grados, lo que excluye aún más aeronaves. Por su composición, lo ideal es no moverla más de cuatro veces porque corre el riesgo de volverse inestable e ineficaz. Por todo eso, su traslado supone un enorme desafío logístico. Aún no se ha informado si será una línea aérea comercial o la FAT, la que se encargue de traerlas hasta Chile. Pero ya hay un ofrecimiento para su distribución de forma gratuita. Aeronaves, tanto de pasajeros como de carga Latam, están siendo adaptadas para esta tarea. Para nuestra flota internacional, según las características de la vacuna y el empaque en el que venga, podríamos llegar a transportar hasta dos millones de vacunas por vuelo. Llevan más de 60 reuniones con cadenas farmacéuticas, gobiernos y agentes de carga para identificar posibles escenarios y para que el transporte de las vacunas sea seguro. El foco de este equipo es identificar escenarios relevantes para el transporte de vacunas y establecer cómo vamos a resolverlos para asegurar una ejecución impecable y un rápido transporte de las vacunas hasta Chile y los países en los que operamos. Aún no hay fecha específica. También es parte del misterio que ronda la llegada de las vacunas a Chile, pero se espera que sea la última quincena de diciembre. Desde el ISP aseguran que está la logística para recibirlas. Estrictos protocolos de seguridad acompañarán en todo momento a las vacunas. Es el mayor desafío logístico hasta ahora que podrían enfrentar aeronaves, policías y la red de farmacovigilancia chilena para que lleguen sin contratiempos al país. Y en la granja un intento de fuga terminó con un hombre abatido por la PDI. Cámaras de seguridad grabaron esta secuencia impactante donde el fallecido, de 19 años y con un amplio prontuario delictual, intentó atacar en dos ocasiones a funcionarios policiales con un vehículo robado. En realidad estaba adentro y sentí unos balazos. Pensábamos que era un fuego artificial y no sé cómo. Una persecución con desenlace mortal. Comuna de la granja casi las 19 horas de este martes tras evadir una fiscalización, el conductor de este automóvil es cercado por efectivos de la PDI. Al interior el joven intenta escapar en medio de diversos disparos realizados por los detectives. El registro de una cámara da cuenta cómo el automóvil retrocede dos veces. Primero para golpear el vehículo policial y luego para intentar atropellar a uno de los detectives. Donde el individuo procede a atacar a los funcionarios con el vehículo que se encontraba manejando, impactando el vehículo policial en dos ocasiones. Los disparos siguieron ante un conductor descontrolado que chocó contra la reja metálica de una casa y cayó abatido, producto de las balas. ¿Cuántas balas? Mucha, mucha, yo diría 20 más, mínimo 20. Mucha, mucha, a la serie. Rebotar en la reja y en el pavimento. Producto de ello, los detectives tuvieron que hacer uso de su arma de servicio, al ver en peligro su vida, lo que originó que la persona terminara lesionada y posteriormente fallecía. César Saldía Paillán, de 19 años, es el nombre del fallecido de la persecución. Carabineros y la PDI informaron que tenía antecedentes por robo con intimidación y otros delitos. Además, una orden de detención pendiente por amenaza y atentado contra la autoridad. En una de sus últimas detenciones, Saldía Paillán se infirió golpes en una patrulla, según carabineros. Una persona que, gracias a que está filmada, conocemos, que se autoagrede, se produzca el mismo daño amenazando a la policía de después acusarlo de abuso policial e incluso conoce perfectamente cuáles son las normas jurídicas que se le aplican e incluso amenaza con recurrir a su propio abogado en contra de las policías. Esas son las complejidades que viven día a día nuestras policías para resguardar la seguridad de los ciudadanos. Mientras, el automóvil involucrado tenía encargo por robo con intimidación tras ser sustraído este martes en una encerrona. El día después de la balacera mortal, los daños y restos latentes de un procedimiento impactante, aún más para los vecinos. La reja metálica de Miriam terminó totalmente destruida, casi nada, para lo que fue el susto de su vida. Todos los tribus que tiraron al suelo, entrando de allá mismo, de que después para acá, se tuvieron que tirar porque ella justo estaba afuera también. ¿Escucharon los disparos? Venían caros, aquí en la calle creo que fueron más de 12 balazos. ¿Qué le parece que haya muerto una persona afuera de su casa? Tremendo, impresionante. Testigo de los hechos también fue Luis, quien vio desde su casa todo lo ocurrido. Incluso su auto recibió un impacto de bala. Uno piensa cualquier cosa, uno trata de protegerse. En primer lugar, la vida de uno. Yo soy una persona de la tercera edad, entonces... Y no salí tampoco, digamos, por lo mismo, la lacera. Porque me podía llegar a un balazo, porque yo estaba en primera línea y... ¿Entiendes? Por orden de la fiscalía, el procedimiento quedó a cargo del OS-9 y Laboratorio de Criminalística de Carabineros para determinar las circunstancias que desembocaron en la muerte de César Saldía Payán. Este jueves comenzará el pago del bono COVID-Navidad. El cobro se va a realizar de manera presencial y mediante un depósito electrónico de acuerdo a un calendario diseñado para evitar aglomeraciones. El bono de 25 mil pesos por integrante familiar se incrementa a 55 mil pesos para 27 comunas que estuvieron o están en cuarentena. De que sirve, sirve. De que es poquito, es poquito. ¿Para qué lo usaría? ¿Navidad, Año Nuevo, Vacaciones? Para los gastos de la casa. Yo piso comprar alguna a lo que me alcance para la cena de Navidad, bueno, aunque los coches igual están caras. Es una ayuda. No se trata de que van a dar un tremendo sueldo, no, pero sí que es una ayuda para las personas. Poco más de 100 mil hogares serán los primeros en recibir el bono COVID-Navidad. El cobro lo realizarán de manera presencial en Banco Estado a partir de este jueves 17 de diciembre. Un beneficio que se entregará automáticamente a más de 3 millones de familias. Todas favorecidas con el sexto pago del IFE que alcanzó un total de 8 millones 200 mil personas. Por cada integrante se pagarán 25 mil pesos, monto que sube a 55 mil para las comunas que estuvieron en cuarentena la última semana de noviembre. Es el caso de la familia de Yesenia Rocha, de padre de las casas en la Araucanía. ¿Vienen tres familias acá? Sí, acá vivimos tres familias. Sí, mi papá, bueno, entre todos los que recibimos el bono, y él y mis hermanos que trabajan. Pusimos ahí cada uno un poco para poder agrandar la casa y ampliarla para tener más privacidad y más espacio. Ha ayudado mucho al bolsillo de todo en general. Va en estas festas que hay más gastos de Navidad y Años Nuevos. A modo de ejemplo, una familia de seis integrantes recibirá 150 mil pesos por concepto de bono COVID Navidad, monto que se incrementará a 330 mil si el hogar está ubicado en alguna de las 27 comunas de las regiones del Bío Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes que estuvieron en cuarentena. El listado completo se puede consultar en ingresodeemergencia.cl. Ningún bono va a poder compensar íntegramente todas las privaciones, las carencias, las angustias que han sufrido las familias chilenas y que han impactado severamente su calidad de vida. Pero sabemos también que todo bono, toda ayuda significa un alivio, un alivio que es urgente y que es necesario. A partir de este jueves comienza el pago presencial en Banco Estado. Entre el sábado 19 y el martes 22 de diciembre el cobro se realizará mediante depósito electrónico. Y el lunes 21 se inicia el pago presencial en caja de compensación. Todo esto para evitar aglomeraciones en una época marcada por la gran afluencia de público. Si en el pago del IFE 6 usted solicitó que se le depositara en una cuenta vista o una cuenta de ahorro, en esa misma cuenta vista o de ahorro se le va a depositar el bono COVID Navidad. Si usted solicitó recibirlo de forma presencial y lo recibió de forma presencial en el Banco Estado ahí lo va a tener que retirar. Si lo solicitó de forma presencial y lo recibió en la caja de compensación Los Héroes ese será el lugar donde lo tiene que ir a retirar. De las familias favorecidas con el bono COVID Navidad dos de cada tres viven en regiones. Beneficio que forma parte de la red de protección social diseñada para mitigar en parte los efectos de la pandemia. A 73 se elevó el número de contagiados producto del masivo brote en el Hospital de Los Ángeles. El caso inicial sería un paciente que presentó síntomas pero que dio negativo a los exámenes de PCR. Uno de los recintos de salud más importantes de la región del Bio Bio y que desde este miércoles tiene un equipo epidemiológico de la Seremi de Salud con dedicación exclusiva para abordar un masivo brote activo de COVID-19. Bueno, esto se debía venir hace tiempo. La verdad es que lamentablemente las medidas casi tomaron muy tarde. Muy mal porque eso es por la irresponsabilidad de mucha gente. El virus comenzó a propagarse a fines de noviembre al interior del Hospital Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles. El último reporte elevó a 73 el número de funcionarios y pacientes que se han contagiado con COVID-19. A la fecha hay 24 recuperados pero hay un total de 275 personas que se han identificado como contactos estrechos. Y las medidas tardaron un poco en llegar. Finalmente este brote en el hospital es un reflejo de esa tardanza en las medidas sanitarias. Ahora una de las principales preocupaciones al interior del recinto apunta a determinar cómo partió este brote. Existe un antecedente preliminar a un paciente que ingresó el pasado 21 de noviembre con síntomas pero que dio negativo a los exámenes PCR. Y que al transcurso de los días se toman nuevos exámenes y se complementan exámenes finalmente confirmando el caso. Él proviene de una familia que ya estaba con casos de COVID positivos. Nosotros evaluaremos, ¿cierto? De acuerdo a todos, las exigencias que hemos realizado, las deficiencias que pudieron haber habido para poder determinar si se hace o no una investigación, algún sumario sanitario. Un masivo brote hospitalario mientras este miércoles en Los Ángeles se notificaron 62 casos nuevos y 355 que se mantienen activos. La comuna vive sus días más críticos con cifras que siguen al alza y que se ubican como las más altas de toda la región del Bío Bío en medio de su primera cuarentena desde el 12 de diciembre. Tenemos una preocupación importante todos los ciudadanos de la comuna que es en el tema de la fiscalización. Estamos absolutamente convencidos de que es insuficiente. Hay mucha gente que anda sin mascarilla, sin guantes y veo que el tránsito está como si fuera un día normal. Se ve bastante movimiento considerando que es cuarentena. Por ahora el hospital sigue con camas críticas disponibles y con todas sus unidades habilitadas, pero tiene 48 horas para presentar un plan de mejora frente a este brote, el segundo pero el más complejo y en el peor momento de la pandemia en la región del Bío Bío. En Colina los vecinos acusan que todos los días hay al menos una encerrona de vehículos que circulan en la ruta que conduce al sector de Chicureo. Piden más presencia policial y medidas de mitigación contra la delincuencia. Las encerronas han sido mostradas profusamente en nuestro noticiero. Duran menos de 30 segundos y son violentas sacando a los pasajeros con golpes y amenazas. La rotonda Chamicero en Colina concentra decenas de estos atracos. Me cierra el paso un vehículo, se bajan rápidamente tres personas con arma de fuego, nos intimidan a mí y a mi compañera por cada uno de los lados del vehículo y una por el frente y nos obligan a bajar en forma muy violenta y en menos de un minuto ya iban en dirección hacia las autopistas. Este mes hemos tenido, si le sumamos la cifra que no se denuncia, que es como un 60%, esa cifra oscura que es la que todo el mundo habla, tenemos más de una encerrona al día. Hemos tenido días en que han sucedido tres por jornada, así que ese es el panorama, los vecinos atemorizados, encerrados en sus casas sin derecho a salir. Se calcula que son 60.000 las personas que deben tomar esta ruta. Es el camino hacia condominios y exclusivas viviendas que han proliferado en el sector conocido como Chicureo. Van tranquilamente por esta rotonda, aparecen dos gallos y en 30 segundos te roban el auto. Lo que yo echo de menos es que exista una mayor presencia policial. El problema se ha ido produciendo, yo diría, en los últimos dos años, digamos, en el sentido de ir aprovechándose los delincuentes de la autopista, aquí hay muchas, pasan tres autopistas. Buscando disuadir a los delincuentes, se instalarán señaléticas para recordar que hay cámaras grabando cada movimiento. También se sumarán cuatro vehículos de patrullaje y 15 motos de alta velocidad a cargo de carabineros. Vamos a colaborar para poder detener esta alza de delitos que dicen relación con Portonaz o Encerrona. Es fundamental la colaboración entre todos, los vecinos, las policías, la municipalidad, la fiscalía. En este tipo de situaciones que son altamente complejas, mantener la calma, privilegiar por sobre todas las cosas la vida que es lo más importante porque obviamente lo material que si bien es importante no es lo más fundamental. La Intendencia comprometió una mesa de trabajo con vecinos. En un mes habrá una primera evaluación lo que se suma a la nueva comisaría de carabineros que esta semana será inaugurada en el sector. Postergar por hasta seis meses el pago del crédito hipotecario eso permite la ley que fue aprobada hoy por el Congreso y que es la alternativa que el Congreso aprobó y que a diferencia de las reprogramaciones que se realizaron directamente con los bancos ahora tiene una garantía estatal. La alternativa va a estar disponible para quienes hayan tenido una caída de al menos un 25% de sus ingresos. Un proyecto que en todo caso para algunos llega un poco tarde. Marcos quedó sin trabajo en abril y por supuesto que no han sido meses fáciles. En medio de la cesantía nació su segundo hijo los gastos se dispararon y cubrir el crédito hipotecario se convirtió en una enorme preocupación. El temor de perder en este caso tu vivienda siempre va a estar sabiendo que detrás tu hay un crédito que no te perdona. Pudo postergar el crédito por seis meses con su banco pero tiene que comenzar a pagar nuevamente en febrero. Por eso para él la alternativa de una nueva postergación en este caso por ley abre una esperanza. Sería bien aliviador para la familia en este caso mía y la de muchos chilenos que hoy en día la están pasando mal. Este miércoles el Congreso aprobó el proyecto que permite postergar por hasta seis meses el pago del crédito hipotecario con garantía estatal. El gobierno pone una garantía estatal que garantiza que las cuotas que usted postergó si el día de mañana usted tiene dificultad en pagarlas por un problema esa plata de las cuotas postergadas la va a asumir el Estado de Chile. Una alternativa la que para algunos chilenos se llega bien pero es tiempo. Tardísimo tardísimo yo creo que debería haber sido como la primera primestre de la pandemia. Yo creo que todas las medidas que se han hecho se han hecho tarde este en particular me parece que llega bien. Si llega como con posterioridad siempre va a haber gente que va a ser beneficiario que le va a servir y en ese sentido creo que es una buena idea. Los requisitos para acceder a esta alternativa son haber experimentado una caída del 25% de los ingresos que se trate de la primera vivienda y que tenga un avalúo comercial menor a 10.000 UF además de no tener una mora superior a 30 días. Esto está realmente dirigido a aquellas personas que han hecho un esfuerzo por mantenerse al día que están enfrentando un problema y para ellos la ayuda a través de esta garantía estatal y les va a facilitar a través de su banco la postergación de este crédito. La iniciativa contempla además dos opciones para el pago de la postergación distribuyendo el monto en cuotas en el plazo que resta del crédito o al final del hipotecario. Es una respuesta que endeuda más a la clase media pero que a lo menos le va a permitir salir del paso de quedar sin poder pagar su crédito hipotecario. Van a ser sin impuesto de timbre de estampilla y además el conservador no va a poder cobrar más de 2.000 pesos y el notario más de 2.500. La banca ya reprogramó durante este año más de 337.000 créditos hipotecarios entre ellos el de Marcos una alternativa que no es excluyente con la nueva ley. Beneficiaría no tan solo a mí sino que a miles de familias o sea si te pones a pensar hoy en día a nivel país y a nivel mundial somos muchas las familias afectadas por el tema de la pandemia ya sea en cuanto a salud en cuanto a economía en cuanto a trabajo. La normativa de reprogramación entrará en vigencia en los próximos días y estará disponible solo por cuatro meses desde que se adjudique la primera garantía estatal. 14 personas fueron condenadas por los ataques terroristas a la revista Charlie Hebdo y un supermercado judío hechos ocurridos en París el año 2015. Las penas más altas fueron una cadena perpetua en ausencia y 30 años para un cómplice. El 7 de enero del año 2015 ocurrió uno de los atentados terroristas que más impacto ha causado en el último tiempo. El hecho hizo que miles de ciudadanos colmaran las calles de París y toda Francia exigiendo justicia por la muerte de 12 personas que cayeron cuando un grupo disparó contra ellos para vengar la memoria de Mahoma caricaturizado como tantos otros políticos y profetas por la revista satírica Charlie Hebdo. Los ataques se continuaron en este supermercado de comida kosher y tradición judía con 5 muertos más. En total 17 personas fallecidas en esa jornada que motivó el repudio mundial y alentó numerosas protestas en defensa por la libertad de expresión. Queríamos correr para ver lo que estaba pasando pero cuando nos dimos cuenta que los disparos venían desde allá nos escondimos. Lo que sabemos es que era un vehículo que llevaba a tres hombres encapuchados en las cercanías de Charlie Hebdo armados con kalashnikov y armas automáticas. Los primeros en caer fueron los hermanos Zaid y Sheriff Kowashi sindicados como los responsables de ejecutar los disparos. Desde entonces comenzó un largo proceso judicial en búsqueda de justicia y con la idea fija de juzgar a los cómplices de los asesinos. Tras casi cinco años este miércoles 14 personas fueron condenadas por los ataques terroristas a Charlie Hebdo y al supermercado de comida kosher. Juzgados durante más de tres meses en Francia estaban señalados de brindar apoyo logístico a los autores. Ali Riza Pollat considerado el líder del grupo fue sentenciado a 30 años de prisión. De esta forma la justicia francesa castiga con duras penas a los 14 acusados de complicidad en los ataques de París. El proceso de los atentados no ha permitido despejar todas las incógnitas y la defensa de los condenados se ha quejado en estos meses de que sus clientes fueron vistos desde el principio como culpables. Termina así parte de una historia que impactó al mundo entero. Y de regreso a nuestro país en los próximos días debería concretarse la salida de Mario Desbordes desde el Ministerio de Defensa para liderar una candidatura presidencial en Renación Nacional y no es el único nombre. En el reino también solicitan que Cristian Monqueber abandone el gobierno para arribar a un puesto en la directiva. ¿Cuándo se concretaría en estas eventuales salidas? ¿Cuáles son los obstáculos para que se concreten? Los detalles en la nota de Marían Basso. ¿Usted le gustaría ser el próximo presidente de Chile? Es la pregunta que hace meses se le formula a Mario Desbordes saldrá o no del gabinete para emprender una carrera por el sillón presidencial. ¿Ya ha decidido eso? No, no, es un tema que debemos conversar con el presidente. Sigo trabajando hasta que converse con el presidente y vemos si salgo o no. Conversación con el presidente que ya se habría concretado. Desbordes esta semana ha coincidido con el mandatario en varias instancias. Las conversiones con el presidente son entre el presidente y yo. El lunes por la noche Desbordes y los tres comandantes en jefe fueron invitados a una cena en la casa de Sebastián Piñera. Una suerte de despedida dijeron algunos porque de ahí en adelante no han cesado las señales que marcarían su salida. Una para muchos fue la cancelación de la gira a Israel programada para este sábado 19 de diciembre lo que entusiasmó a parlamentarios de Renovación Nacional. El ministro Desbordes estos próximos días nos va a dar una gran noticia y va a asumir un gran desafío por Chile y un gran desafío por Renovación Nacional. Mario es evidentemente el mejor posicionado de nuestro partido para asumir ese desafío. Desde el gobierno diversas voces aseguran que el próximo lunes 21 de diciembre debería concretarse la salida de Mario Desbordes de la moneda a menos de cinco meses de asumir el cargo en defensa. Un corolario antecedido por la solicitud de varios parlamentarios de RN que le han pedido renunciar cuanto antes para encaminar una carrera a la presidencia. Incluso los consejos regionales del partido en Coquimbo, O'Higgins, El Maule y Bio Bio ya lo proclamaron como candidato a las presidenciales de 2021. Algunos consejos regionales lo han hecho y es algo que obviamente para cualquier político es un honor, pero mire, hasta el último minuto que sea ministro de defensa debe estar concentrado en el cargo. RN quiere seguir siendo el partido más grande de Chile y por eso la colectividad apuesta a que Mario Desbordes no arribe a la tienda solo. Muchos ya hablan del regreso de la dupla Mónquever Desbordes para liderar el complejo año electoral 2021. La dupla perfecta fue Cristian y Mario Desbordes. Desbordes Mónquever es una dupla aprobada. Lograron llevar al partido a grandes sitiales. Nos ha dado el mejor resultado en la historia electoral de Renovación Nacional. En el partido varios esperan que Cristian Mónquever deje las express para volver a la directiva de RN y junto a Desbordes provocar la unidad que ha escaseado los últimos meses. Pero la idea aún no se concreta. Se espera que la disidencia apoye su candidatura para lograr una mesa de consenso. El llamado es aquí y ahora a elecciones democráticas de sus directivas. Yo he señalado que voy a competir. Si Cristian está dispuesto yo encantado para poder de una vez por todas terminar con peleas internas. Diferencias internas que podrían continuar. No es un secreto que algunos parlamentarios de RN estarían dispuestos a apoyar en una primaria presidencial al independiente Sebastián Sitchell. El presidente de Banco Estado no ha descartado competir y dejaría su cargo en las primeras semanas de enero cuando la entidad concluya el proceso por el retiro del 10%. De cualquier deseo tengo conversar le tengo que escuchar si hay apoyo o si hay gente. Para participar de la elección presidencial mi nombre hoy día es Sebastián Sitchell porque creo que mientras más jugadores tengamos en la cancha mejor nos vamos a defender como centro derecha. Así se concretaría una primaria amplia en Chile Vamos como el propio presidente Piñera del Inío esta semana que incluiría además a Evelyn Matei Joaquín Lavín y Felipe Caz eventuales salidas del gabinete a las que se sumarían otros ministros y subsecretarios para asumir candidaturas a la convención constitucional algunos eso sí ya descartaron la idea. la respuesta es no yo estoy feliz como ministro del deporte yo tengo la misma respuesta que la ministra Pérez la verdad es que yo no voy a ser candidato constituyente mientras algunos ven de lejos una salida del gabinete otros ya estarían a un paso de dejar la moneda Mario Desbordes sería el primero de ellos decisión tan inminente para muchos que incluso cambió la interrogante y es que ya no se pregunta si Desbordes renunciará la pregunta es ¿qué tan pronto lo hará? no lo sé hasta septiembre de este año más de 6.000 ciudadanos extranjeros habían ingresado por pasos no habilitados los números preocupan cuando sigue la tramitación de la ley migrante pese a que el proyecto fue presentado en 2012 los principales accesos irregulares están en el norte del país peso en sus hombros largas caminatas calor es lo que sienten y viven en el periplo por el desierto vale la pena dicen los migrantes triste realidad desoladora una evidencia de la crisis humanitaria personas que cruzan la frontera pero de una manera irregular colchan y pisigas principales puntos de aquello la mayoría de los ciudadanos extranjeros intentan regularizar su situación en Iquique es solo cosa de caminar un poco por la ciudad y ahí están si es bastante difícil pero hay que ser bastante fuerte por la familia por uno mismo la persona que usted ve aquí estamos sacrificando para poder llevarle un sustento a nuestra familia en extranjero en Venezuela cuentan sus experiencias su travesía por la hostilidad del desierto y lo que buscan bueno echar para adelante y darle lo mejor a mi familia un mejor futuro para nosotros para nuestra familia y una mejor calidad de vida el ítem migratorio se puede graficar de la siguiente manera según el servicio jesuita migrante en 2017 solamente se registraron 9 casos de irregulares todos eran venezolanos en 2019 la cifra se disparó más de 3 mil entraron de manera indebida a Chile desde los últimos tres años concentran el 60% del ingreso por paso no habilitado de la última década entonces eso nos muestra que ha habido un aumento exponencial y este año con la pandemia más aún de enero a septiembre de este año 6 mil 765 migrantes ingresaron por pasos no habilitados las personas que lleguen acá por sus propios medios estamos buscando el mecanismo con salud para que ellos se vayan a una residencia y poder hacerle el PCR y que hagan su cuarentena y luego que se dirijan al lugar donde ellos vienen al país si no nos venden aquí en Iquique no nos venden pasajes por estar ilegal piden que nos vamos para el refugio y en el refugio no hay espacio está colapsado hemos manifestado nuestra preocupación no solo ante las autoridades nacionales sino también ante las autoridades internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos a todos se suma otro punto el delito de trata de personas por ejemplo sin ir más lejos en los últimos años se presentaron 390 casos de tráfico ilícito de migrantes entrar de esa forma hace que inexorablemente aumente la trata y el tráfico de personas en este caso el tránsito por el desierto día y noche de familias de niños que están pasando por esta situación una problemática que parece difícil de solucionar lleva 8 años el trámite de la ley de migración en el Congreso esta semana parlamentarios de oposición presentaron ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inconstitucionalidad por el proyecto al considerar que restringe los derechos de las personas aquellas normas que están siendo impugnadas van a tener efectos que pueden ser dramáticos para la migración impide las facultades a la PDI para restringir el ingreso de aquellas personas que hayan sido previamente expulsadas o se les haya prohibido el ingreso a nuestro país en las calles de Iquique se ven familias niños gente de la tercera edad con problemas de salud pareciera que esto no tuviera freno al menos hasta que no existan medidas y regulaciones en los puntos de ingreso a Chile y a pesar de todo eso lo que hemos sufrido tenemos la sonrisa en la cara que eso nunca se nos va a quitar y la esperanza de poder surgir cada día más crisis humanitaria llegada masiva de migrantes de una manera irregular todo sigue en aumento limitar los cambios de fondos de las AFP es su busca del proyecto que presentó el gobierno una iniciativa que nace tras el impacto que estarían teniendo en el mercado los constantes traspasos que en octubre superaron los 1,6 millones limitar o no los cambios de fondos un debate al que en la calle tienen una postura clara uno trabaja uno cotiza yo pienso que sí uno tiene o sea tenemos el derecho de hacerlo es negativo porque si un fondo está teniendo muchas pérdidas te estaría como obligando a quedarte con la pérdida porque siguen jugando del dinero nuestro así como nos limitan hacer los retiros nos siguen limitando en dineros nuestros muy malo para los jóvenes que ya quieren manejar sus propios fondos sin embargo para entidades como el Banco Central es necesario regular estos cambios por el impacto que estaría teniendo en el mercado así al menos lo detallaron en su último informe de estabilidad financiera se ha ido transformando de un elemento estabilizador en el mercado financiero en episodios en los cuales se contribuye a una menor estabilidad de los mercados financieros y es que según cifras que entregan desde el Ministerio de Hacienda cada uno de los cambios masivos genera movimientos de 5 mil millones de dólares que tienen impacto en el valor del tipo de cambio el precio de activos y la rentabilidad de las pensiones como el caso del Fondo E que se ha visto reducido en un 0,82% anual afectando incluso a aquellos que nunca se han cambiado de fondo el daño que le están provocando a la sociedad es una disminución esperada en el pago de las pensiones del orden de un 10 a un 16% segundo efecto es que al caer el valor de las pensiones que se proyectan aumenta entonces el pago esperado en pensiones solidarias del Estado argumentos que junto a las recomendaciones de la OCDE habrían sido las razones para presentar un proyecto que busca limitar los cambios de fondo en el se detalla que solo se permitirá realizar dos cambios en el año calendario entre cualquiera de los fondos o realizar traspasos todas las veces que el afiliado lo solicite pero solo entre fondos adyacentes es decir del A al B y del B al C la regulación en esta materia es fundamental quienes crean que los mercados financieros tienen que estar desregulados yo he escuchado más de algún argumento en esa dirección se equivocan se equivocan profundamente una iniciativa que busca limitar los cambios que en octubre tuvieron una cifra récord se realizaron 1,6 millones de movimientos entre fondos que la sociedad puede percibir como que le pueden tratar de ganar a un sistema y en este caso es muy difícil o sea la evidencia muestra que en el corto plazo es muy difícil ganar al mercado y nos estamos quedando con todos los costos asociados un debate que recién comienza y que se llevará a cabo en el parlamento donde se tendrá la última palabra poco más de 60 mil pesos destinarán los chilenos para regalos navideños y una cena que este año va a ser especial más íntima podríamos decir por efectos de la pandemia Franco Ferreira fue a averiguar de qué manera nos preparamos para esta muy especial cena así este grupo de cuerdas deleita en las calles de Santiago previo a navidad le observan entre otros esta madre y su hija para esta navidad te gustaría tener un conjunto de música que tocara este tipo de música entonces si claro como no para compartir en familia si nos gustaría como no si le hacen también a motivos más fiesteros pero esta navidad ya lo vamos asumiendo será como casi todo este año distinta siempre nos juntamos dos familias a veces tres familias un asado para todos en general y se les entregaran los regalos a los niños nos cuenta Manuel quien ya vislumbra una cena sin sus vecinos esta vez va a ser diferente un paí dos hornos y un asadito productos a los que se les puede sacar gran partido dice un chef por ejemplo un pavo asado que se coloca entero en la mesa es bonito adobarlas porque toman un color distinto cuando se cocinan aunque claro depende de la realidad hogareña le tiro sal no y antes como la comida y la liñada de un día para otro echaba de todo pero ahora no mi señora me enseñó a comer con poca sal y es que esa realidad hogareña es muy distinta en cada casa parte de mi familia son veganos así que como media fome de repente tú no eres vegana no ella es vegana así que tú eres vegana a mí me da asco la carne ya fundamental un trozo pero a ellos les molesta hasta el olor uno tiene que adaptarse porque son más ellos son cuatro y los cuatro son veganos y eso dice la abuela involucra otros costos el más caro para veganos es mil veces más barato o sea cuánto te sale un pavo imagínate y esto piensa zapallito italiano betarraga harina integral chuchoca no sé salsa de tomate los damascos son de la calle a lo más la leche de coco pero puedes usar una leche hecha por ti de avena se ve elegante sale de lo cotidiano la cosa es ponerle cariño y un poco de arte a la cena navideña para que parezca claro un evento muy especial hice esta lasaña de chuchoca con una salsa de tomates por ejemplo también lo hice en un molde de redondito que también lo hace un poquito más elegante que hacer una fuente a lo mejor y bueno está la época de los damascos en la calle o sea podemos hacer cosecha urbana recolectar estos damascos que muchas veces se caen al suelo y se pierden para hacer en este caso hice un helado con leche de coco y lo molí y al freezer y es que la cena navideña no es un tema menor y puede restar una buena tajada de ese poco más de 61 mil pesos que en promedio destinará en este año de pandemia cada chileno a regalos y cena con 10 mil pesos sin ningún problema tú puedes elaborar un menú consistente y también por menos y cada familia ya tira sus cuentas no más allá de 30 mil pesos para los cuatro sí el gasto tiene que ser reducido porque no sabemos quién nos prepara el próximo año mientras los veganos no veganos en tanto son como 15 mil pesos por persona más o menos hasta con postre incluido porque ya también tienen el postre es vegano lo importante es que todos ojalá de alguna forma puedan darse un gusto al celebrar la navidad en pandemia como nunca antes la habíamos vivido río de janeiro anunció la cancelación de todas las festas del tradicional año nuevo en la ciudad debido al aumento de los contagios y fallecidos por coronavirus la cancelación de las celebraciones se da pese a que en septiembre el municipio de río de janeiro las había confirmado sin público y con varios conciertos entonces son 50 mil dosis que llegarían en los primeros la segunda quincena de diciembre para los grupos de riesgo y que por supuesto significan un gran desafío logístico sobre todo por la cadena de refrigeración que requiere la vacuna de Pfizer BioNTech vamos a revisar otras informaciones a pocos días de navidad comenzó la entrega de 40 mil cajas con mercadería e insumos de higiene para adultos mayores de 200 comunas del país esto es parte de la ayuda destinada gracias a los recursos reunidos en la campaña Vamos Chilenos realizada en septiembre Qué raro que no suena el teléfono de ella Chapada a la antigua en una vieja libreta Irma tiene anotado todos los números que debe marcar para llamar a su hija en el extranjero incluidos el ya casi antiguado carrier y los códigos internacionales 1, 2, 3 0, 4 actualmente vive sola en Viudó hace un tiempo y su única hija se fue a vivir a Suiza hace más de un año que no puede verla tampoco a su nieto de 9 años alto de menos que la he hecho pero ella me ha querido llevar yo no no soy para vivir en nuestro no abandono mi casa dice que se entretiene sola y que de alguna manera su difunto esposo la acompaña así como Irma en Chile casi medio millón de adultos mayores viven solos una complicación en medio de la pandemia recordemos que las personas mayores sobre todo a los 75 años y más vivieron un tiempo de cuarentena que era específico donde se gatillaron muchos temas como la soledad ansiedad depresión los días 18 y 19 de septiembre la campaña Vamos Chilenos organizada por la fundación Conecta Mayor recaudó recursos para ir en ayuda de 80 mil adultos mayores de todo el país a casi una semana de la navidad comenzó la entrega de cajas de alimentos e insumos de higiene para cerca de 40 mil beneficiados de 200 comunas y por otra parte nuestro kit de conexión un celular adaptado especialmente para ellos con botones grandes con estos números particularmente importantes para que puedan conectarse con su red de apoyo La entrega de estos dispositivos ya había comenzado hace algunas semanas Irma recibió uno de estos no tenía idea de cómo usar WhatsApp mucho menos redes sociales nunca quiso un celular pero el contexto y la distancia con su hija ahora la tienen realizando hasta videollamadas quien la viera y quien la ve Cuéntame hija cómo ha estado Hemos estado bien Mucho hielo ¿Y usted con calor? Un calor hija Eso me ha traído alegría porque puedo hablar con ella ella me llama yo la llamo y así lo llevamos Se espera que entre lo que queda de mes y enero se concrete la entrega de las 40.000 cajas restantes destinadas a los adultos mayores pertenecientes al 40% más vulnerable del país El magnate de la moda Peter Neegar fue detenido por cargos que incluyen tráfico sexual y crimen organizado Las denuncias ya suban a más de 50 mujeres un caso que ya le ha hecho ganarse el nombre del Harvey Weinstein o Jeffrey Epstein canadiense Peter Neegar es un afamado finlandés canadiense con una fortuna de más de 750 millones de dólares Su apellido dio origen a una marca de moda que nutre las vitrinas de exclusivas tiendas internacionales Llegó a ser conocido como el Hugh Hefner canadiense en alusión al fundador de Playboy pero en febrero de este año renunció a la presidencia de su exitosa empresa por investigaciones en su contra Esta semana fue detenido en Winnipeg bajo el tratado de extradición entre Canadá y Estados Unidos donde se encuentra acusado de los delitos de tráfico sexual crimen organizado y otros cargos que involucran a docenas de mujeres entre ellas menores de edad Los medios internacionales ya están catalogándolo como el Harvey Weinstein o el Jeffrey Epstein canadiense Esto porque Nygaard tenía un resort en las Bahamas al que asistían como invitados el Príncipe Andrés políticos estadounidenses y estrellas de Hollywood Las autoridades de la isla tienen una causa abierta contra el magnate donde están investigando la ocurrencia de delitos sexuales en su casa Según los fiscales Nygaard y sus cómplices usaron la fuerza coerción y fraudes para hacer que las víctimas que ya suman 57 denunciantes de Estados Unidos Canadá y las Bahamas mantuvieran relaciones sexuales con él y otras personas durante un periodo de 25 años A esta causa se sumó que a mediados de agosto dos de los hijos de Nygaard demandaron a su padre por haber hecho arreglos para que ellos fueran violados en su adolescencia El canadiense habría contratado a una trabajadora sexual para iniciarlos sexualmente La defensa insiste en la inocencia del magnate de la moda Además de las demandas en Nueva York y la de sus hijos Nygaard tiene otras dos causas abiertas por ataque sexual presentadas ante los tribunales de Los Ángeles en enero Por ahora permanece detenido con la intención de salir bajo fianza Para ello deberá esperar hasta la próxima audiencia el 13 de enero Usted no me va a creer no lo dejimos nosotros en TN pero en 1575 un día como hoy 16 de diciembre se produjo un mega terremoto en nuestro país porque nosotros hablamos siempre del de Valdivia del año 60 9,5 el más grande registrado en la historia de la tierra Marcelo Gagos con nosotros este antecedente tan fascinante de que tendríamos este mega terremoto en el año 1575 ¿Qué nos dice la ciencia de hoy ¿Cómo estás Marcelo? Buenas noches Buenas noches Iván ciertamente un día como hoy por la tarde un 16 de diciembre de 1575 españoles recién instalándose llegando avanzando y dando a la pelea a nuestros pueblos originarios ciertamente en Chile fueron recibidos con un terremoto probablemente tan grande como el gigante que tú mencionabas de 1960 hay que entender de que tal como tuvimos un evento gigante el 22 de mayo de 1960 magnitud 9,5 registrado sigue siendo el más grande medido hasta ahora sigue siendo el más grande en periodo instrumental pero la tierra tiene 4.650 millones de años y es altamente probable que eventos parecidos hayan ocurrido antes el punto de que comprenderlos depende de otros enfoques otras miradas ahora Marcelo tenemos información acá en el canal que vamos a compartir hay crónicas de la época ¿Cómo lo relatan? ¿Qué interpretación se dio? Eso es muy interesante porque a diferencia de otros países del mundo expuestos a la amenaza sísmica nosotros tenemos registro histórico del siglo XVI con la llegada de los hispanos europeos y particularmente la pregunta de por qué el terremoto de 1960 fue tan grande muchos se lo hicieron por mucho tiempo porque ciertamente en la zona donde ocurrió este gran evento en el centro sur de Chile desde el Golfo Arauco Concepción hacia el sur habían ocurrido terremotos grandes antes en 1837 en 1737 y no se lograba entender bien cómo si habían ocurrido eventos antes por qué liberó tanta energía en 1960 pues bien mediante el estudio de capas de arena transportadas por tsunamis anillos de árboles historia deformaciones verticales de las costas etcétera se logró reconstruir y entender de que en rigor el real antecesor de 1960 es el terremoto que hoy día estamos conmemorando no estos dos no el del 37 1800 no el del 1700 claro eso quiere decir que existen terremotos grandes entre gigantes y por lo tanto el centro sur de Chile ha tenido eventos gigantes pero también eventos grandes es poco probable que en el corto plazo tenga un evento grande como el de 1960 o el que conmemoramos hoy 1575 pero si podría tener en cualquier minuto eventos grandes bueno Marcelo vamos a revisar la nota que tu preparaste a propósito de esto pero después me gustaría ver que decían las crónicas de la época porque tiene que haber sido bien interesante la interpretación por eso la importancia de seguir estudiando las huellas que dejan los movimientos en la tierra en 1575 por ciento no existía la tecnología para medir los sismos pero se ha logrado certificar que hubo este mega terremoto lo vemos hace 60 años atrás en 1960 todo el centro sur de Chile experimentó el terremoto más grande del mundo nunca antes registrado el terremoto fue acompañado de un gran tsunami deformaciones verticales y horizontales de la costa grandes deslizamientos en zonas interiores sin embargo no era un evento raro hace 445 años atrás un terremoto gigante se sintió en todo el centro sur de Chile dándole la bienvenida a los españoles que recién se estaban instalando afectando principalmente sus fuertes sus ciudades y pequeños pueblos y villorros y así quedó registrado en las crónicas que los mismos españoles enviaron a España y que hoy están en la biblioteca nacional no se puede pintar ni descubrir la manera de esta furiosa tempestad que parecía ser el fin del mundo cuya prisa fue tal que no dio lugar a muchas personas a salir de sus casas y así perecieron enterradas en vida cayendo sobre ellas las grandes máquinas de los edificios los registros históricos los registros en la naturaleza la geología de tsunamis todo ello combinado confirma que el terremoto de 1575 fue tan grande o parecido al de 1960 si el de 1960 fue en magnitud 9.5 ¿qué magnitud tuvo el terremoto del 16 de diciembre de 1575? la magnitud de hundimiento costero que revelan los microfósiles en sedimentos de las marismas acá en el sur de Chile sugieren que la magnitud fue parecida en 1960 entonces yo le pondría un valor similar ahora un poco mayor mayor no sé pero sí dentro del orden de los 9.5 movimiento que al igual que el terremoto gigante de 1960 generó un gran tsunami y a la vez afectó con gran fuerza el interior del centro sur de Chile los terremotos gigantes que han afectado el centro sur de Chile producen distintos efectos en la naturaleza por ejemplo en 1960 aquí en las nacientes del río San Pedro en la salida del lago Reñigüe grandes deslizamientos multirotacionales ocurrieron en las laderas aquí a mis espaldas el mismo escenario ocurrió en diciembre de 1575 haciendo que las aguas se represen y aumenten su nivel transformándose en un gran peligro aguas abajo el cauce del río San Pedro había sido obstruido por tres derrumbes que cerraban el desagüe de una inmensa cuenca pluvial y lacustre 4.800 millones de metros cúbicos que amenazaban con bajar súbitamente por el río San Pedro y afectar a la ciudad de Valdivia la noticia produjo en Valdivia gran alarma el único tema era el de la llegada de la ola arrasadora y su altura el trabajo fue arduo de los mismos vecinos y trabajadores del lugar porque se hizo casi todo se hizo a pala pala, balde se hacían líneas de trabajadores por lo que me contaba mi papá y todo se hizo así como una cadena fue una cosa muy dura o sea ahí no hubo lugar para cambiarse ropa no había no había fue una cosa pero lo que ustedes conocen en ese lugar fue ahí mismo llegaron ellos y empezaron a trabajar y no no hubo tiempo para ni una cosa a todos los trabajadores que por días y días se esforzaron en destrabar los tacos del riñigüe se les reconoció con una medalla una suerte distinta a la que se vivió hace más de 400 años atrás en 1575 no hubo una solución las aguas se acumularon se represaron y comenzaron a subir y a subir de nivel llegó un minuto que todas estas aguas rompieron los diques bajaron por el río San Pedro y llegaron al asentamiento originalmente fundado de Valdivia donde más de mil ánimas fallecieron producto de la gran inundación tenemos que pensar que estos sedimentos pueden derrumbarse durante el terremoto y después seguirse moviendo y eso es algo también que hemos visto junto a Cristian Araya que es un estudiante de Magister que hizo su máster ahí en el tema con Marco Cisterna fuimos a terreno e investigamos especialmente una crónica nueva que encontró Marco Cisterna sobre un español que estaba sentado ahí en la orilla del río Riñigüe del lago Riñigüe cuando ocurrió el terremoto en 1575 y dice que vio caer un derrumbe de las altas cordilleras para que ocurran terremotos gigantes como 1960 como 1575 tiene que pasar mucho tiempo para que se acumule suficiente energía estamos hablando de siglos y por lo tanto generalmente sus señales no están con los instrumentos están en la naturaleza están en la historia y por lo tanto comprender las señales de la naturaleza permite entender su ocurrencia cómo fueron cuál fue su magnitud cuáles fueron sus consecuencias grandes deslizamientos del pasado deformaciones verticales en la costa capas de arena transportadas por tsunamis evidencias en árboles etcétera son herramientas que permiten reconstruir escenarios de peligrosidad y aprender lecciones del pasado para estar preparados para el futuro que interesante revisar las crónicas decían algunas de las crónicas Marcelo que duró tres credos así es y el credo dura que 35 40 segundos por ahí depende sobre todo en español antiguo o sea un minuto y medio con un terremoto de más de 9 grados tiene que decir una cosa espantosa todo indica porque las señales que registran las crónicas y la evidencia en la naturaleza de diciembre de 1575 son muy parecidos a lo que ocurrió en 1960 y por lo menos un minuto y medio quizás un poco más tiene que haber durado ese gran terremoto que marcó el centro sur de Chile y le dio la bienvenida al registro histórico de grandes terremotos en nuestro país ahora Marcelo evidentemente esta es la pregunta que siempre uno se hace la posibilidad de que un mega terremoto un gigante como tú dices se repita en nuestro país lo tuvimos en 1575 por las crónicas que estábamos realizando recién por instrumentos del año 1960 en la misma zona ¿qué podría pasar? investigaciones realizadas en el centro sur de Chile confirman que eventos gigantes necesitan por lo menos aproximadamente tres siglos para acumular suficiente energía para que se vuelvan a repetir por lo tanto el mensaje para los habitantes del centro sur de Chile es que podemos estar tranquilos es poco probable que un evento gigante sobre nueve ocurra en el corto plazo no así eventos grandes con magnitudes cercanas o superiores a ocho podrían ocurrir en cualquier segundo más probable siempre la zona centro del país que no ha tenido un gigante en mucho tiempo absolutamente la zona central de Chile está incubando un gigante Marcelo Lagos como siempre muchas gracias por estar con nosotros interesantísimo revisar lo que pasa un día como hoy pero de 1575 buenas noches buenas noches bien pues le recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años revisamos los deportes con Pedro Carcuro y hemos pensado que este es el lugar idóneo para seguir creciendo como fútbol chileno el nuevo Juan Pinto Durán el viejo recinto de Macul terminaría para el fútbol chileno y en 17 hectáreas junto al Cerro Chena se construiría un recinto deportivo para preparar las elecciones infantiles juveniles adultas fútbol femenino hasta hasta el fútbol playa un ambicioso proyecto pronto quedarán atrás estas imágenes el gimnasio el casino la sala de kinesiología el auditorio todos lugares de Juan Pinto Durán ubicado en Macul eso porque el centro de entrenamientos se marchará a San Bernardo y hemos pensado que este es el lugar idóneo para seguir creciendo como fútbol chileno creemos que este puede ser un buen lugar para la construcción de una verdadera ciudad deportiva del fútbol chileno un terreno consiguió un tercer lugar en el mundial inaugurado en 1961 pensado en la copa del mundo del 62 el actual recinto comparado con otros centros de entrenamientos sudamericanos denota antigüedad y desactualización hoy en día hoy en día somos la penúltima infraestructura de fútbol en en Sudamérica solamente superamos a una federación hemos conversado que va a tener seis, siete canchas que va a tener hotelería que va a tener sala de entrenamiento que va a tener sala de recuperación incluso peluquería así que va a ser una verdadera ciudad deportiva de nada sirvieron las remodelaciones los arreglos que se realizaron a solicitud de Marcelo Dielsa el búnker de la roja está lejos de parecerse a los del resto de Sudamérica Ezeiza donde entrena Argentina es tan moderno y lleno de comodidades que incluso cuenta con sala de juegos con simuladores de autos de carrera mesa de pool y videojuegos la sede donde trabaja Brasil ubicada en Teresópolis Río de Janeiro con 8500 metros construidos es uno de los más imponentes de Sudamérica al igual que el complejo Uruguay Celeste por eso la necesidad de estar a la par con el resto de las elecciones sudamericanas se agradecía de la gestión del presidente Milad porque está emparejando la cancha comienza así el proyecto del nuevo Juan Pinto Durán uno que dejarán el recuerdo al de la comuna de Macul el lugar en donde varias generaciones han preparado centenares de partidos y en donde han soñado con darle las mayores alegrías al fútbol chileno les cuento que a esta hora un equipo colombiano está jugando en Chile en Coquimbo el Junior de Barranquilla le gana a Coquimbo por 1 a 0 el Charter de vuelta a Colombia parte esta medianoche dicen que desde el aeropuerto de La Serena hay un pasajero top invitado en ese vuelo se trata de Reinaldo Rueda para no volver nunca más vaya a saberlo uno pero siguen circulando nombres en torno al nuevo técnico de la selección chilena está en Bogotá Rami Abbas que es el representante del profesor Reinaldo Rueda primero por respeto al profesor Rueda no hemos iniciado negociaciones ni conversaciones con ningún técnico el agente de Reinaldo Rueda lleva varios días en Colombia el aún técnico de La Roja le encargó a su representante una gran tarea cerrar su regreso a casa misión que este martes dio un gran avance el presidente de la Federación Colombiana del Fútbol Ramón Yesurún se contagió de coronavirus él ayer tuvo una reunión con el representante de Reinaldo Rueda Rami Abbas un conclave virtual Abbas habría logrado acercar posturas con el timonel del fútbol cafetalero por ello el comité ejecutivo de esa federación realizó una junta vía Zoom con un solo propósito el tema a tratar es la contratación de Reinaldo Rueda eso en Colombia mientras tanto en Chile el profe tiene que definir su futuro lo antes posible en la ANFP están a la espera todo indica que La Roja se quedará sin técnico en los próximos días nosotros queremos que esto ocurra ojalá antes de Navidad para ver si vamos a contar con él o buscamos un reemplazante o buscamos un reemplazante poco más de una semana resta para Navidad y para que Rueda comunique su eventual salida lo cierto es que en las próximas horas arribará a su país para llevar a cabo la negociación definitiva la ubicación del caleño parecía indescifrable en el aeropuerto no estaba lo cierto es que triple R viajará en el avión charter de Junior que juega esta noche ante Coquimbo por Sudamericana este jueves ya estará en su país se empiezan a avanzar y tocar los últimos detalles yo siempre soy respetuoso te digo los contratos vigentes lo hice como presidente de Curicó en su momento y lo hago aquí como presidente de la federación todo indica y pese a la tranquilidad de Pablo Milad que Chile se quedará sin técnico el colombiano avanza y encamina su retorno a una selección a la que siempre quiso volver y con la que está a días de poder reencontrarse y en el fútbol internacional partidazos en Inglaterra volvió el público en Liverpool en Anfield Road 5 o 6 mil espectadores público limitado para un clásico ahí está Salah anotando para el campeón para el Liverpool el equipo de Klopp 1 a 0 arriba sobre Mo y Mo con el Tottenham empata con el formidable surcoreano Hugh Min empate a uno que lo va a resolver sobre el final el brasileño Firmino victoria para el Liverpool me apuro porque les quiero contar que el Leeds de Bielsa le ganó por 5 a 2 al Newcastle gran triunfo del maestro que mejora que postula al mejor técnico del año en el fútbol mundial cara larga de Mo por la derrota frente al Liverpool defedida de los dos grandes entrenadores Arturo Vidal en la tribuna para un festeja el Inter muy cerca del puntero del Milan no estuvieron ni Vidal ni Alexis los dos lesionados a ver Diego Armando Maradona no descansa en paz siguen las dudas fíjense que hay investigaciones allanamientos para saber qué ha ocurrido con la fortuna del crack argentino hoy se ha informado en la prensa internacional que Nicolás Maduro muy cercano a Maradona le quedó debiendo 50 millones de euros por servicios prestados al gobierno venezolano entre otras cosas por su trabajo en Telezuta Maradona con Goico Maradona con Goico Maradona goooool tras la muerte de Diego Armando Maradona su figura y problemas siguen dando que hablar todos los días surgen nuevos antecedentes y el capítulo que genera más morbo es su herencia todo lo que corría en mi vida lo voy a donar eso que se dijo será verdad o sea no hay nadie que haya pasado por el entorno de Maradona teniendo alguna cercanía íntima que no se haya llevado algún día una herencia disputada entre los beneficiarios del dios argentino y es que poca certeza había sobre su real fortuna hasta que Mauricio de Alessandro dio a conocer los detalles del millonario legado que será repartido entre los hijos del 10 dinero hay cuatro cuentas en el exterior tres de ellas a nombre exclusivo de Diego Armando Maradona aclaraciones que dan cuenta de las propiedades los bienes las cuentas bancarias y las marcas propias del pelusa autos repartidos por el mundo entero y propiedades en Argentina Dubái e Italia un patrimonio que se ha vuelto polémico tras su muerte Maximiliano Trimarchi fueron a llenar a Maximiliano Trimarchi pero la riqueza del Diego no es la última noticia y es que en el marco de la investigación fue allanada la casa donde vive Maximiliano Trimarchi Trimarchi era primero chofer de Diego Armando Maradona es investigado por incongruencias en su testimonio en la muerte de Maradona es hermano de la contadora Andrea Trimarchi que es la contadora de las empresas que manejan toda la marca Maradona un adiós que seguirá dando de que hablar por los siglos de los siglos en Argentina puede ser el mejor deportista chileno de estos momentos el gran golfista Joaquín Mimán está de vacaciones en nuestro país para las fiestas de fin de año pero a él no le preocupa ni el ranking ni el PGA y tú le está preocupado de salvar a Rafita ha liderado esta campaña para esta guaguita de Concepción que necesita el remedio más caro del mundo que cuesta 2 millones de dólares 1.600 billones aproximadamente faltan como 350 para llegar a la meta tenemos que Chile tiene que hacerle Rafita este regalo de Navidad ¿Cómo estamos? ¿Tiene tanto tiempo? ¿Cómo bien? ¿Sí? ¿Cuándo llegaste? Sí, ayer Primeras horas de Joaquín Mimán en Chile entrevista con 24 horas así de inmediato un lamentable recuerdo Fue un poco fuerte Sí, me acuerdo ahí estuvimos tirando un par de pelotas estuvo practicando pero sí había varios casos perdidos pero está bien La simpatía de uno de los mejores deportistas del país Y cierra con estilo señores el chileno Un 2020 diferente pero con cuentas alegres para Joaco Muy contento con el 2020 y con todo para el próximo me gustaría terminar el año así estoy acá para ver el siguiente año estar dentro del top 10 Una historia que le rompió el corazón a uno de los talentos de exportación que tiene Chile Mimán fue uno de los precursores de la campaña Salvemos a Rafita No sabía como qué hacer y nada ya que tenía un par de torneos en Estados Unidos hablaba con mi agente cómo podíamos ayudar con mis papás y nos salió esa idea de donar las bolsas de premios además de los verdes La donación de Mimán ya está lista pero no se quedó ahí ocupó sus contactos en el PGA para fomentar esta cruzada Se necesitan 1.600 millones de pesos para comprar el remedio más caro del mundo y así darle vida a Rafita La meta está cada vez más cerca tenemos el 75% y salvar la vida a Rafita es nuestra meta ahora y ojalá hacerlo antes del 20 antes que se acabe el año para tener un año redondito Hola, ¿cómo están? Aquí estoy con el famoso Rafita Joaquín lleva pocas horas en Chile no ha perdido el tiempo y ya ha visitado a Rafita Lo iba a ver un par de veces y se ve muy contento así que estamos esperando la ayuda de todos para poder lograr la meta A sus 22 años este 2020 fue consagratorio para Joaco no solo por afianzarse en el PGA sino que su popularidad mundial subió como la espuma el circuito lo ocupa constantemente para la grabación de videos promocionales y es entretenido porque la entrevista también la hace una persona que habla español y como que tiramos más la talla y somos más entretenidos que los gringos Niman comenzó su descanso en Chile con la mente puesta en su próxima temporada pero antes con una meta fija juntar los 1600 millones de pesos y comprarle el remedio a Rafita en 20 segundos les quiero decir que estoy seguro que se va a llegar a la meta de los 1600 y después viene el problema de los impuestos hay que pagar como 400 millones de impuestos por el remedio Dios mío que tragedia ¿no? ¿cómo se hace para salvar la vida de Rafita? tenemos que dar la pelea Joaquimbo está peleando por la clasificación en Copa Sudamericana pierde como local frente a Junior de Barranquilla por 1 a 0 todavía con este resultado clasifica pero está caminando por la cornisa ya viene Iván para seguir contándonos de las noticias aquí en 24 horas buenas noches de regreso con las noticias le contamos que este miércoles la Comisión de Constitución del Senado aprobó la nominación del juez Mario Carrosa como nuevo integrante de la Corte Suprema la decisión de los senadores fue unánime y se conoció luego de que el magistrado expusiera ante la instancia Carrosa en su intervención hizo un recorrido por su trayectoria judicial en la cual destacó los principales casos que ha liderado principalmente en materia de derechos humanos para que el nombramiento de Carrosa finalmente se concrete su nominación a la Corte Suprema debe ser ratificada por dos tercios de los miembros del Senado en tanto parlamentarios de Chile Vamos presentaron este miércoles ante la Corte Suprema la anunciada solicitud que busca destituir a Patricia Muñoz de su cargo como defensora de la niñez los diputados oficialistas reunieron las 52 firmas necesarias para recurrir al máximo tribunal y pedir la remoción de la defensora la decisión fue anunciada hace varios días cuando con polémica se publicó un video musical denominado el llamado de la naturaleza en donde entre diversas estrofas figuraba la frase saltarse todos los torniquetes hecho que provocó un sinnúmero de cuestionamientos por aludir a las masivas evasiones que antes se dieron el estallido social los parlamentarios consideraron que la pieza audiovisual promovía una ideología que no iba en la línea de defensa de los niños niñas y adolescentes hace exactamente 27 años se presentaba por primera vez en Chile por McCartney la gira de su reciente disco Off the Ground pese a que el ex Beatle no logró llegar al Estadio Nacional se hizo virar a más de 40 mil fanáticos que llegaron ese día hoy lo recordamos aquí en Momentos TN Un escarabajo en Chile 16 de diciembre 1993 Paul McCartney efectuó por primera vez un concierto en nuestro país momento histórico para los amantes chilenos de la música creada por los Beatles y seguidores del más prolífico de sus integrantes al llegar al país Paul fue recibido por el ministro de educación de la época Jorge Arrate quien le entregó una condecoración por sus servicios a la paz a la música y al entendimiento de los seres humanos el esperado recital se llevaría a cabo en el Estadio Nacional y todo parecía indicar que las entradas se agotarían rápidamente pero por alguna razón eso no fue así faltaban pocas horas para el evento y lo que en un comienzo parecía un negocio redondo comenzaba a cuestionarse porque solo 8 mil personas esperaban al artista en el Nacional el nerviosismo se sentía en el ambiente y los fanáticos vivían la angustia de una posible cancelación por la baja asistencia los organizadores entonces idearon un plan presentando test tapas de una conocida marca de cerveza el precio de la entrada bajaba considerablemente este hecho indignó a quienes ya habían pagado su entrada a tiempo el estadio nacional no se logró llenar pero la cifra de 40 mil personas fue significativa así y todo el show fue memorable al fin los chilenos pudieron ver de cerca un grande de la música contemporánea 24horas.cl el gobierno anunció que mañana comenzará a pagarse el bono covid navidad en 27 comunas van a recibir más del doble del monto establecido por haber estado en cuarentena en la última semana de noviembre ya está nuestro portal 24horas.cl se va a enterar de cuántos beneficiarios tendrán acceso al dinero región por región bien pues estamos terminando las noticias como siempre le damos las gracias por estar junto a nosotros permanezca en nuestra sintonía llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer que tenga muy buenas noches